...que eligió la gente, con el hombre que abrió el camino para esta gran victoria de Olimpo Ezequiel. En la arenga escuchábamos que pedían paciencia, que tuviera paciencia el equipo. ¿Tuvo paciencia y así fue cómo construyó esta victoria? Sí, la verdad que sí. Nos armamos mucho de paciencia, hicimos un gran partido en todas las líneas y por eso nos llevamos los tres puntos a Bahía. Bueno, me parece que no pasaron grandes sobresaltos, salvo en el último tramo del partido y hasta el gol tuyo en las mejores situaciones la había tenido Olimpo. Sí, sí, la verdad que sí. Estuvimos muy bien parados. Después del gol, bueno, Vélez se nos vino con todo y ahí tuvieron las ocasiones, pero la verdad ninguna fue peligrosa como para que no empatara. Bueno, fundamental esta victoria para ustedes. La segunda consecutiva con lo que les costaba ganar de local, de visitante y meter dos victorias es fundamental como para su mano. Sí, sí, este equipo se rompe el culo día a día y ahora se nos están dando los resultados así que seguir por este camino y que vamos bien. A Rinsal y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Dejad de mandar un saludo a mi familia de San Luis y a mis señores y a mi hijo que me están mirando. Es aquí el París.